Hoy, 20 de julio, se celebra el Día de la Independencia aquí en Colombia. La fecha se conmemora de manera típica debido a la emergencia sanitaria desencadenada por el nuevo coronavirus que no permite reuniones ni eventos masivos. Y aunque no se llevará a cabo el tradicional desfile encabezado por las fuerzas militares y la policía, el gobierno ha programado una celebración virtual que podrá seguirse por el canal institucional y a través de los medios digitales de la presidencia. En esta ocasión, la conmemoración a los 210 años de independencia, además de recordar los sucesos que marcaron el camino de la libertad del país, busca rendir un homenaje a los trabajadores que han hecho frente a la pandemia por COVID-19. Durante la conmemoración se mostrarán las capacidades desplegadas por la Fuerza Pública en el marco de la Operación San Roque, cuyo objetivo es apoyar las actividades que adelantan autoridades civiles para mitigar y controlar la propagación del virus, así como las acciones humanitarias que benefician a las comunidades más vulnerables. Para acompañar este homenaje, la Fuerza Aérea Colombiana cubrirá los cielos con diferentes revistas aéreas que tendrán lugar en las principales ciudades y regiones del país. Miembros de la Fuerza Pública serán condecorados de manera virtual por su servicio a la patria. El día se cerrará con el concierto Colombia Crea Talento, una iniciativa del Ministerio de Cultura y el Teatro Colón, que contará con la participación de 40 artistas en escena y se transmitirá por plataformas digitales de estas instituciones y de entidades aliadas. Desde Ucaramanga, informó para Express News, Pilar Salcedo.